La grave contaminación que afecta a las comunas de Quintero y Puchuncabí, y luego de fiscalizaciones realizadas a las empresas de aquella zona industrial, hizo que la Seremi de Salud de la región de Valparaíso iniciara seis sumarios sanitarios. Determinación que afecta a cinco empresas, NAP, Gasmar, GNL, YG, Enex y OxiQuim, aunque esta última enfrenta dos sumarios, según informó Radio Cooperativa. ¿Qué es la Seremi de Salud? Por su parte, Enex presentó una falta de autorización sanitaria de una emulsión asfaltica el pasado 28 de agosto, mientras que GNL realizó mal un manejo de residuos peligrosos en un estanque de riles el 30 del mismo mes. Finalmente, Gasmar incurrió en una falta a la ley de accidentes laborales por no enviar a sus trabajadores intoxicados al Instituto de Seguridad del Trabajo, sino a un CESFAM de Ventanas, el pasado 27 de agosto. Antecedentes que fueron enviados a la Superintendencia del Medio Ambiente, mismo organismo que el miércoles formuló cargos contra ENAP por la contaminación en Quintero.